El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Irineo Molina Espinoza, afirmó que se someterá ante la Comisión de Honestidad y Justicia por la acusación de traicionar a su partido político, lo anterior por no considerar a los diputados de su bancada para presenciar la toma de protesta de Alejandro Murat como gobernador constitucional del Estado. De que sea el propio instituto quien determine en base a los procedimientos, en base a los reglamentos que tiene el partido en su interior, determine si cometí o no un acto indebido. Debo precisar que de manera personal asistí ante la Comisión de Honestidad y Justicia a emitir un documento donde relato los hechos sucedidos por los cuales se me acusa. Ya la comisión tiene ese documento que es el máximo órgano para determinar este tipo de violaciones y estamos a la espera que determine si es procedente o no esta denuncia. El legislador de Morena enfatizó que él tenía la obligación de presenciar este acto solemne por el papel que ejerce como presidente de la Jucopo. Sin embargo, dijo que él es el más interesado en que esta situación se aclare, ya que como representante de su instituto político no permitirá que se violenten sus principios rectores, entre los que destacan no robar, no mentir y no traicionar. Somos el único partido que tiene este tipo de lineamientos de que aquel funcionario o servidor público actúe en contra de nuestros principios, se ha expulsado. No va a haber pago por evento por el tema de Morena. Ni pedimos ni vamos a pedir porque no es parte de nuestro funcionamiento como legisladores. Para ello esperará la resolución que esta comisión emita para que su partido determine su proceso político. En ese mismo sentido, Irineo Molina lamentó que por evidenciar la verdad y no estar a favor de la impunidad y corrupción, haya personajes que intenten manchar la imagen de este partido, realizando estrategias sucias al verlo como un instituto de oposición y de mayoría. Yo me someto a la Comisión de Honestidad y Justicia, me someto a los reglamentos del partido y el partido que determine. Yo puedo decir con toda claridad que no he rogado, no he mentido, ni traicionado, ni a Morena, ni al pueblo de Oaxaca. Por último, el legislador recalcó que Morena no pactará con la corrupción, ni será cómplice de los saqueos de recursos públicos, ni de decisiones que afecten el patrimonio de la ciudadanía. Con información de Deimo Sánchez para MVM Televisión.